Diputadas y diputados, unidos de los medios de comunicación que nos acompaña al público en general en el que escribe el diputado Joaquín Caracentero Salazar, integrante de la quinquagésima secundaria legislatura del Estado, con fundamento a los dispuestos por los artísticos 40, fracciones 2 y 42, fracciones 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de los Rechos, y Soberano 4 de la Ley Orgánica para el Comercio del Estado, me permito presentar a consideración de la Asamblea, iniciativa como proyecto de decreto por el que se adiciona la versión 5a a los hijos de la Ley Estatal de Apoyo a Piedras de Familia, al que no de los clientes. Antecedentes, con fecha en el 3 de enero del año 2013, se publicó en el periódico oficial Tierra de Libertad, órgano de gobierno del Estado Libre y Soberano de los Rechos, Números 1.061, la Ley Estatal de Apoyo a Jefas de Familia, que tiene como objeto sentado a base para que el Estado otorgue apoyo y resistencia a las jefas de familia mediante la implementación de políticas públicas y programas que les garanticen beneficios que sean necesarios para mejorar su calidad de vida y la de sus beneficiarios que puedan alcanzar una plena integración a la sociedad. Exposición de motivos. La presente iniciativa tiene como objeto garantizar el derecho a la participación política de las jefas de familia con el objeto de incorporación a la vida participativa y desarrollar su creatividad al amparo de la ley en fomento. Que una de familia es la mujer, independientemente de su Estado civil, tenga bajo su responsabilidad la manutención de sus hijos menores de edad o que estos hijos mayores de edad sean incapaces o continúen estudiando hasta los 22 años sin el apoyo económico del Código. Convino o progenitor de los mismos, ni de cualquier otro miembro del núcleo familiar, son jefas de familia también aquellas que por separación, judez, divorcio, abandono, soltería, asumen las funciones de jefas de familia, las tareas domésticas, las responsabilidades en la educación, siendo también la única fuente de ingreso de la familia. Mujer, de latín, mulher, ex o femina, es la persona del sexo femenino. Mujer también remite a las instituciones de género, de carácter cultural y social que se atribuyen, así como las diferencias sexuales y eorógicas a la hembra y a las especies humanas frente al mundo. En lo que se fue por el artículo 97 del reglamento para el sujeto del Estado, señala que la tercera iniciativa no tiene impacto presupuestario. Por lo anteriormente se fue por motivado y fundamentado, someto a consideración de esta manera iniciativa como proyecto de decreto por el que se adiciona la versión 5 del artículo 5 de la ley estatal de apoyo a jefas de familias para que la edad no consigue. Artículo 1, se adiciona la versión 5 y el artículo 5 de la ley estatal de apoyo a jefas de familias que la edad no consigue. Artículo 5, son principios rectores de la ley. Artículo 1 al 4 y el 5, velar con ejercicio de sus derechos y obligaciones como ciudadanos para implementar una acción a la participación política. Artículo 1, la presenta reforma entrará en vigor al día siguiente de su migración en el periodo judicial Tierra y Libertad, órgano del gobierno del Estado Unido y Sobrano Moreno. Artículo 2, a partir de la entrada en vigor del presente, que derrogan todas y cada una de las disposiciones que contravengan al presente decreto. Desde cuando, señor presidente.